Bueno, efectivamente, los agentes de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas realizaron tres allanamientos esta mañana a las seis de la mañana por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Inicialmente está estipulado de esa manera. Esto porque, según la investigación que inició en septiembre del año pasado, una persona que fue detenida el día de hoy, un hombre de 60 años, reclutaba de alguna manera personas en condición vulnerable, personas que viven en la calle, que son casi siempre adictos a algún tipo de droga, y para hacerlos o para llevarles aparentemente un proceso de saneamiento, lo que hacía era que los ponía a trabajar, al parecer, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Esto sin ningún tipo de retribución, por ejemplo, de alimentación o algún tipo de retribución adicional, y más bien, por el contrario, les exigía que a cambio de permitirles dormir en el lugar, ellos tenían que darle 25 mil colones semanales. O sea, este hombre estaba recibiendo aparentemente ese dinero por cada una de las personas. Hoy en el allanamiento, bueno, se detiene a esta persona en una de las viviendas allanadas y las otras dos se logra detectar a 70 personas, que son las que estaban en el lugar y que aparentemente son víctimas de este sujeto. Se ha decomisado dinero en efectivo, implementos electrónicos, y algunas otras o posibles indicios de este delito. Se tiene información también de que esta persona reclutaba extranjeros, que también estaban en la misma condición, sobre todo hondureños, salvadoreños, que venían a nuestro país y que de alguna manera, pues, estaban en este tipo de condición. Y, pues, también los compañeros investigadores de este caso están apelando a la ciudadanía para que si saben o conocen o si han sido víctimas de este mismo delito, de esta misma persona, pues que entonces se apersonen a poner la respectiva denuncia, ya que se presume que durante todo este tiempo pueden haber habido muchos más casos. No, es parte de lo que se está investigando porque pareciera que sí tenía permisos de funcionamiento. Esos son los datos que en este momento se están investigando. Si tenía permisos de funcionamiento y a partir de cuánto tiempo tendría. Por eso es que ellos apelan a que personas que puedan haber sido víctimas interpongan la denuncia porque sí pareciera que ya tenían tiempo. A nosotros nos llega la denuncia confidencial o la información confidencial en septiembre del año pasado. Durante todo este tiempo ha estado funcionando, pero evidentemente, pues, durante tiempo atrás también había funcionado. ¿Y permisos de qué tipo para planear? Bueno, los permisos de salud y todos estos tipos de permisos que se piden cuando usted tiene algún establecimiento. En este caso, yo realmente desconozco qué permisos deben de tener, pero cualquier establecimiento de este tipo tiene que tener permisos. ¿Es como un albergue? Como un tipo de albergue, exactamente. Un albergue para personas en condiciones vulnerables por drogadicción. En este momento se está abordando, más bien, según la información que nosotros tenemos, se está abordando a todas estas personas para determinar si efectivamente son víctimas. Aparentemente, pues, son víctimas. Entonces, podría ser que haya, tal vez, algunos que tengan algún tipo de cuenta, ¿verdad? O de denuncia pendiente o algún tipo de proceso judicial, pero en este momento yo no le puedo confirmar eso. ¿Don Carlos, se pregunta? Sí, nada más, para que me aclare. ¿Ellos trabajaban de 6 a 8 de la noche? ¿De 6 de la mañana a 8 de la noche? Sí, fuera de la instalación. Aparentemente lo que hacían era que les daban algunos productos para que ellos fueran a las calles a vender estos productos. Entonces, eso era parte de su posible recuperación, ¿verdad? Que ellos estuvieran entretenidos en una actividad y esta era, algunos productos que vendían en la calle. Pero además de esas ventas, ellos recogían dinero, también nos obligaban, aparte, a pagar los 25 mil colones. Así es. ¿De ellos, del dinero que recogían, pagaban los 25 mil? Del dinero que ellos recogían vendiendo estos productos, de la venta de los productos, lo que hacían era, o sea, lo que le pedían era que diera de esa venta 25 mil colones por semana. O sea, lo que ellos recogían en la venta de los productos, tenían que aportar 25 mil colones por semana. O sea, ¿a ellos les podría quedar algún dinero libre? Podría, si ellos, eventualmente, pues vendían más de esos 25 mil colones, eso les podría quedar a ellos. Pero sí les exigían que dieran 25 mil colones por semana. ¿Alguna otra consulta? Si no tienen más consulta, finalizamos acá. Y ya tenemos.